¡Vale, yo creo que se ve bien! ¡Buenas! Vamos a darle un poquito al Mega Man, nos quedamos aquí en la primera pantallica. Vale, pues vamos a darle donde lo dejamos. Vamos, que no hicimos nada y descubrir las armas buenas para reventar. Vale, vamos al lío. Vale, está jugando en fácil pero... fácil es insultantemente fácil. Vale, así que vamos a darle al normal. Y luego le daremos al difícil. Supongo que hasta que no te pases esta nota. Vale, Groundhunter, Spinwheel y Rising Fire. Cambio al Rising Fire porque es más... Es más duro contra la morsa. Y nos la quitamos antes de pingüino, luego saluda muy fácil. Ay, no tengo lo de las opciones de la pantalla. Ahí está. Estoy mirando en la pantalla. Ya, queda aspirada. Así, a uno. Vale. Vale. No. Vale. 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 ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Esta kakur! Ande ibas para arriba Ahí va Todavía me mata Buah, esta casi muerde Ya esta, no? Uff Esta puta, eh? Vale, para esto Ahora hay que hacer el skin wheel El truco de monedas Vale, si me da más Necesito esto Hola amiguita Vamos, vamos Vale, aquí es skin wheel Ah, me ha pillado Vale, esta traviesa hasta que desde aquí le pueda dar Ah, me ha pillado Ah, me ha pillado Y no le doy Y no le doy Es un figura Vale 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 Ahí se juegue No, no, no No, no, no No, no, no Ah, me ha pillado Me voy a cuchillo por aquí, me ciego por acá, me vengo por aquí, y ahora sí, ¡ahí va! No me ha volado tan poco, pero qué timo, da igual, ya está muerto, joder, cómo me no me voy a cucharar, ya está, vamos a cucharar, vamos a dejarlo, la Venga, lo mismo no me hace falta ni una vida. Con esta más le tiramos. Me están empezando a dar bien, eh. No, 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 no. Bueno, no, no, no. No, no, no. Sube al suelo A ver Vale, ya hemos cagado porque se está intentando tirar el otro Vale 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 ¡Ahí va! Me he olvidado del otro A mi cago en mí A ver ¡Ahí va! Bueno Tengo la vida Voy a darle lo primero a este porque si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se me ha acabado en esto. Uff. Estoy jodido de vida, eh. Me va a dar normal porque si no voy a morir. Al final. Me va a matar, tío. Es que mierda esto, en serio. Me va a matar, tío. No puede ser. Espera, espera un rato. Se gasta. Espera, espera. Me hago polvo. Me hago polvo. Claro, ahí a lo mejor debería reservarlo, voy a intentar enchufarlo con el normal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No sé si llega a tirarme en nota. Guaa, fallo encima. esto que se haga con el megaman estos son retos nuevos por lo menos sí tío pero no me he decidido por cuál quiero darle al resident evil también tengo tantos juegos ahora que no sé a cuál jugar ya tío que jugar los nuevos tío los remakes para que salga una actividad y guapa y volvería a jugar a juegos de lucha pero no tengo con quién y es un poco un poco mierda pero esto ya son abusos voy a hacer tranquilo un poco no 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 que me caigo me he caído tío en serio sí tío yo qué sé luego hay gente que bueno pues está a tu nivel y ya está pero siempre hay alguno tío que tiene ahí nivel 87 y medio como además sólo estar jugando sabes porque también depende de la antigüedad sol calipur por ejemplo no hay mucha gente jugando y a veces se entra si no no hay nada en serio unos rockets pero cuando echamos unos rockets hay que darle oye un torneito luego que a las 11 o a qué hora es el otro a las 8 bueno están de las 7.46 ya vale esta es out bueno ahora hay que matar a este antes de que vale bueno voy a desperdiciar vale vale ah lo había desperdiciado uno vale yo creo que podemos hacer toma y ahora por donde por aquí joder esa mala como siempre tío uff imposible te metes si echamos unos rockers o que da igual que aunque seamos con los dos camadas mejor que uno y aquí el plan no está funcionando sabes había un plan trazado pero está haciendo agua porque este arma contra este es la polla pero contra el otro a nivel fácil es que es muy fácil igual este de aquí va a funcionar para nada pues espérate que termine esta tío que ya no hay igual porque no voy a determinar entonces como me van a fundir a la espada 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 Buah, hola, pa' casa, casi, casi, pero voy a cambiar, el streaming, lo que dice que todo el Acra 18 no, vale, ya estoy para adentro, ya estoy para adentro tú, Rocket League mejor, sí, hostia, el DeLorean 2, espera, me voy a poner lo del... vale, que suena tío, es el... espérate, si no estoy en el Discord, a ver, meted en el Discord, o qué... audio, música del juego, nada... ah, es el juego lo que suena, y por qué suena eso tío, si está quitado... si, los fondos esos los pongo yo... No, no, está haciendo la musica todo el rato tío, audio, música del juego, todo, música lista, reproducción, vale, ahora... Ya está, coño. A ver. Ah, que no estoy registrado, que tengo que ingresar en Epic, pero ¿y esto? A ver. Ah, porque lo he abierto directamente, lo tengo que abrir desde Epic. Vale. Pues salir, claro, por eso salía la música y todo, pues me está cogiendo otra configuración. ¿Seis minutos qué? Hola. ¿A que empiece el torneo? Ah, que empieza el torneo en seis minutos, ¿o qué? Espérate, que es que no me deja entrar, tío. Porque no estaba desde Epic, o no sé qué pollas. Y ahora ya te has metido en Epic, te veo en línea. Sí, ahora sí. Pero es que lo tengo anclado aquí, le he pinchado. Pero claro, me lo abrí directo sin pasar por Epic, y por eso me decía que... Vale, ahora, si te muteo el stream, mucho mejor. Mejor, ¿no? Vamos, DeLoreans. Pues, espérate, que acepto la invitación aquí rápido. Ya está. Dale, dale. Go, go. ¿Estamos conectados o qué? 10 minutos ahora, tranquilamente, para... Guay, guay, guay. ...que garajes... Guay, guay, guay. ...míres el stream... Hola, qué guapo, ¿no? La mierda esta que tienes tú. ¿El qué? La mierda líquida esa. Y ese buga, ¿cuál es? Uno que me tocó. No, a ver, ¿cómo se llama? Joder, está guapo, tío. Se llama... A ver. ¿Nos turneamos para vacación o qué? Se llama... Sentío. Sí, hombre, ponte ahí a tope. No sé. Este tiene poca mierda, ¿eh? Sí, no tienes ahí... ¿Hay algo...? ¿Gratis? Sí. Algo habrá, ¿eh? De regreso al futuro, algo tiene que haber, ¿no? Sí, yo creo que había algo. No sé si de regreso al futuro... O eso es pagando. La duda que me queda. Me acaba de quedar pillado, tío, esto. Ah, vale, ya está. Cambiar el ordenador, tío. Sí, otra vez, ¿no? A ver, en tienda de objetos... Back to the future... Nada, aquí no hay... No hay mierda gratis. Hostia, el DeLorean sería el pollón, ¿eh? Pero no me voy a gastar... 800. No, no voy a comprar nada, tío. Vale, hoy hay que cambiar cosas mientras... Ahora los desafíos, tío, también... Hostia, ¿verdad? El cambiar... Seguro que tengo mierda ahí... Aunque hace mogollón que no juego, ¿eh? Bueno, yo le he dado ayuda un poquillo. Claro, tampoco mucho. Si es que yo he estado fuera casi todo el rato. ¿Es de vacatas ahí a muerte o qué? A ver, voy a equipar esto. Bueno, más o menos. Si es que al final con el tema del teletrabajo... A ver... Así como... Sí, como si quieres trabajar en la playa o de fuera, ¿no? Sí. Fácil, fácil. Mira, en la de este... ¡Hala! Unas ruedecitas... ¡Truñeco! Y ya no tengo nada. Ya me he quedado así. Nada, tío. Ahí va, tengo que llamar al Nacho, tío. Y al mármol. Ah, ¿es el cumple de Versal también, o qué? Sí. Es que el puto mármol, tío, lo tiene en el Facebook. Y como yo tengo lo del calendario, pues me salta... Siempre, ¿sabes? A todo el mundo, tío. Dos días antes. Y luego la gente lo ve... ¡Eh, felicidades! ¿Dónde estás? Vamos a pillar un momento el móvil. Va, siete minutos te quedan para garajear. Ve mirando los desafíos que tiene, si quieres. Sí, es lo que estoy mirando, pero no hay... Ok. Hay uno que es jugar un torneo, creo, ¿eh? Cinco goles, cinco partidos de Rumble. Bueno, ahora vengo. Vale. Tres mil puntos en partidos en línea. Treinta y cinco salvadas. Doscientos goles, sí. Cincuenta partidos en línea. Veinte partidos en cualquier lista de modos extra. Setenta y cinco despejes. Treinta y cinco salvadas. Cento partidos en línea. Cinco MVP en cualquier lista de modos extra. O sea, de modos extra, muerte, claro. Cuarenta partidos en línea. Y ese cincuenta, o sea que... Y por qué de este no de este no me lo he explicado. Ah, por qué esto lo abrieron luego después. Vale, cinco mil puntos. Modos extra. Partidos en línea ganados, vale. Efectúa. Total de setenta y cinco tiros en línea. Este es fácil, también. Ya estoy aquí. Doscientos cincuenta tiros a puerta. En la fase cuatro, tienes dos. En la fase cuatro lo tengo vacía, tío. Sí, pero mira, jugar el torneo, ya lo vas a hacer. Y luego, si jugamos... Sí. Participa... O sea, si jugamos cinco partidos, también. Sí, lo de golpear el balón, más o menos, también. Claro, y luego conseguir el equipo... Si nos convertimos en Italia, pese de que suelo metan goles... Ah, bueno, pero eso es fácil, tío. Haciendo vuelos mágicos y mierdas de esas. Dice el vice en de banquitos. Banquitauns. A buenas horas. Puedes hacer un día como el... El millor o no sé qué. Que se ha pirado y está haciendo como... Live en la calle. Pues te llevas la cámara a los banquitos y streameas ahí. Pues lo pensé, tío. No te creas que no, ¿eh? Lo pensé. Un IRL hay de los banquitos es oro puro. Pero hay que... Lo que lleva ese pibe tiene mucha pasta ahí, ¿sabes? Sí, bueno, pero... El router muy bien ese y todo ha pescado. Ah, pero bueno, o sea, al final la gente yo creo... O sea, lo hace más gente, pero bueno. O sea, de forma cutre, lógicamente, te vas con el móvil. Y lo único, pues como una sujeción o algo así para llevarlo al pecho. Sí, tío. El otro día un compi del Discord y se grabó un... Lo diré. Un partido de block ball de... Se te va, ¿eh? Hola. O sea, se te oye, pero como... Muy lejano, sube la voz, vuelve a bajar. A ver, no sé, tío. No sé si a lo mejor puede que sea yo. Pero bueno. A ver. ¿Porque el micro es nuevo o algo así o...? No, no, no. Digo, por si tiene a lo mejor... Lo típico de cuando hablas se te activa y a lo mejor... A ver, pero a lo mejor lo tengo... Por ejemplo, en el stream sí que te escuchaba bien. O sea, no sé si a lo mejor es algo de Discord. No sé, pero que de repente se ha cambiado o qué. O me oye bajo siempre. A ver, esta no sé. Que voy a la llamada. Porque si no, lo que puedo hacer es... Muteo el Discord y activo el altavoz en el stream. A ver. A ver si va a ser esto. Entonces no has estado practicando vuelos, tío. A ver ahora. Sí, habla un poco de seguido. Siempre más cuando hablas... Vale, vale, vale. Pero vamos, de momento bien. Lo que has dicho vale, vale, vale. Vale, vale, pues ya está. ¿Qué me decías? Perdona, de vuelos. ¿Qué de si habías practicado vuelos ahora...? Nah, jugué el otro día un poquillo para probarlo. A ver... Joder, claro, ahora va que... ¡Que vuela! Ahora vuela altísimo. Pues nada, estamos listos para... ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Que queda un minuto todavía. Nada, aquí estamos... La Jessie que está de vacaciones. Medio de vacaciones. ¿Os vayáis ahora en breve o qué? No, hasta... La segunda de agosto no. Ah, vale. O sea, se ha pillado porque le sobran vacaciones. O por lo de la prioridad de... No, está porque se ha... Se cayó. Se cayó. O sea, que todavía sigue jodida, vamos. Sí, pero está aquí ya reformando la casa, tío. ¿Y eso? ¿Qué estáis haciendo? Nada, pintando y... En la terraza hemos puesto unos... Unos toldillos. Ah, pues bueno. Para... ¿Los toldillos son chungos de poner o no? No, si es una barra de... Lo diré. Una barra de cortina, ¿sabes? Y los metes por ahí con arandelas y ya está. Se te va... Te he oído lo de la barra y después de la barra has ido como silencio. Y luego has terminado la frase. Yo creo que me tengo que pillar un... Algo de esto nuevo, tío. Porque el micro este da... Da como fallitos, tío. ¿Unos cascos o algo así? Sí. Ah, por cierto, te aviso. Me he comprado... Bueno, me he comprado... Me pillé así como un ratón y un teclado. Porque los míos ya estaban llenos de mierda. Y el ratón que me he comprado es tan malo que no sé si en mitad del partido puede que se desconecte. Sí, ¿no? Con algún juego grande, o sea, con algún juego que... Que tira de potencia. Me ha pasado. Que tengo que quitar el USB. O sea, se colapsa el USB. Y tengo que quitarlo, volverlo a poner y funciona. Entonces, digo, por si de repente me ves parado... Es la mierda esta de rato. Tengo que pillar un... Vale. Que nos ha tocado un ganador del torneo. Sí, pero es platilla, tío. Es platilla. Como tú. Sí, como yo. La verdad es que no me ha cambiado. Has puesto tú el teatro. No tenías uno platino, tío. No, 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 no. No, no, ni de coña. O sea, si lo máximo que ha sido, ha sido plata con vosotros. Que me ha asombrado. Que me ha asombrado. Eeeeee, pum. Ah, bueno, claro. Es que no lo veo. Es que yo quite... Traducciones. Cuando estaba frickeando y demás, me metí en... Me metí en vídeos de gente ahí y... Tienes que configurarlo de tal manera para... El campo, tal, lo que, no sé cuántos. Para que te vaya todo más fluido, tal, no sé bien. Entonces le quité sombra, le quité de todo. Sí, yo al principio jugaba con todo al mínimo. Vamos a jugar contra dos, parece ser, ¿o qué? Bueno. A ver qué pasa. Dos señores de los cohetes. Sí. Aunque hay que fiarse. NTF. Pues eso, tío, me flipé. Empecé a cambiar ahí configuraciones. Entonces, como que quitabas todo al mínimo para que, en teoría, fuese como más fluido. Pero... Pero... No, me da un poco igual. Pero seguimos siendo igual de malos. Sí, sí. No he aprendido a volar por quitar esa configuración. O sea que... Cayo, es que me he hecho una partida hace poco con ratón y es que volar con ratón sí que es jodido de cojones, ¿eh? Sí. A ver, sobre todo es porque tienes como botones para girar y demás. Entonces tú al final para volar... Claro. Es con el ratón hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Me he quedado, me he quedado gasto. ¡Ojo! Y este, el planetito, ¿no? No. ¡Buena, buena! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora! ¡Vámonos, vámonos! Me han estallado a mí. Ahí va. Vale. Nos vamos, nos vamos Vale, la recupero Toma ya Adentro Fine, fine, oh my god Me ha querido robar, ¿eh? Sí Pero he dicho, bueno, estás en el stream Que más que es el primer gol, te lo mereces Luego ya te robo el resto, ¿no? Claro Oye, no van a por la bola en el centro, tío Es que como son dos Uy, va, casi Hostia, pero yo iría a la bola al centro Bueno, depende de donde salgas también, claro Casi la disparo, tío No sé yo si Se le ha jodido a este No sé, a lo mejor lo ha metido ya al final ¿El qué? No, que a lo mejor hubiese salvado a este El que va con nosotros No sé, seguro Venga, para arriba Elevada Hala, que mal hecho ahí el freno Vale Vamos, vamos Ahí está, ahí está, esa es mía Ah, casi Venga, hombre Te duermes Ahí va No ha llegado, tío Vamos, vamos, empuja Ay, casi se la robó Estaba yendo a línea No, a esto de robarla A esto de aquí No, porque la ha metido el otro Pero bueno Por eso que estaba ahí atrás Al rebote Ahí va Nada he comido Vale, vale Un poquito de turbo Pues que este te deja ciego, tío Con... Cono mierda esta Tú déjame La Phoenix No, no Chilenita Chilenita mágica Ha sido al revés, ¿no? ¿Eh? Que yo no sé Se han retirado Sí Juraría, tío Que la chilena Ha sido Tú la has metido para adentro O uno azul La ha metido para adentro Y el otro la has sacado, tío Ha sido un pedazo Y lo que haya salido ¿Sabes? Pues mira Ya tenemos Ah, mira Empezamos ya, además ¿Eh? ¿Dónde estamos? No, pues sí Contra estos que han quedado 4-0 Uff Dos salvadas Hay dos que juegan Bastante Y salvadas que hay portero, ¿no? Pues venga A ver el compil Vamos, vamos Vamos, a muerte Vamos, estoy yo a muerte Vaya cuchillo Vaya cuchillo Vale, vale ¡Ay! No he llegado Oye, nuestro compi Se ha quedado O está de portero Se ha quedado, ¿no? No, no Ah, no, está aquí Estaba ahí como muy parado, tío Ah, mira Ellos tienen portero ahí Qué buena Qué buena esa Ah ¡Viva, Colaco! Ahí va Casi, tío Casi la trinco Solar Eclipse, tío ¿La has dado tú, o qué? Sí, sí, sí Hacia adentro, sin querer Vale Vale Reventada Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ah, chaval Vale, vale Nuestra, nuestra Se nos va, eh Sí La hecha ahí La 3-14 Muy bien Sí La hecha ahí La... La ruedinha Yo quedo Mataos ahí Por la pelota Eh Me ha dado por la espalda Vamos a empujarla Qué buena Con la escuadrita, eh Sí, sí No doy ni una Ay Ay Bueno, madre Voy a por turbo Oh, qué buena Ay Ahí va Un acra volador Por ahí De repente Sí Venga Sin control Y sin nada También te lo digo Oye, pero ahí estaba Venga va Bien aprovechado el turbo Y el turbo Y el turbo Ay, bueno Me lo ha quitado Ay, bueno Ojo Ahí, ahí, ahí Qué buena Qué levadiña Se ha hecho ahí Sí, tío Ha controlado ahí Con la cabeza Vale Vale Venga al rebotinho que buena al portero te bumpeo o que ahí va fuera, fuera fuera vale, bien, bien bumpeo, bumpeo ahí está no hace falta ni bumpear como está en la polla con dar feliz girito y toquecito piquipipa, izquierda, derecha hey, hey va, va, voy vale, yo me quedo aquí bueno, va toma, la he sacado buena parecía que no, pero parecía que iba a cagarla espera, bumpeito, bumpeito, bumpeito ay que hostia, mirad una tontería el bumpeito que buena pero está el portero hay, 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 el rebote ahí va yo cubro, yo cubro joder, qué pena no, la he fallado vamos a ir a la prórroga vamos a ir a la prórroga bumpeo, bumpeo a tope esto ya, ahí, ya te iba a bumpear yo pero ya ahí va ahí va vamos vamos por Dios vamos vamos pumpeale, pumpeale ay, no llegué ahí va ah, vamos a muerte pues nada para nadie vale, vale bumpeo espera estáis ahí los dos no ah, que va adentro, tío no, pero casi bueno, algo estorbado aquí ahí va, ahí va ahí va, que llego ojo, hay, no que dejan unos derrapes azules estos guapos, tío vamos 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 que bajamos ahí está, ahí está me la han robado venga, bumpeo bumpeo sin querer, pero bompeo venga, fuera rápido bueno, ahí que está el puto cortado ya, tío no hay nadie para bumpearle vamos vamos ay casi casi, tío he hecho como el Ronaldo, pero no si no, si te he visto, está justo detrás vamos, vamos ah rota vale vale toma por culo ahí va que pena no, tío, no la snookada no por Dios ojo 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 guau chaval oble estallándolo si, si, si estallándolo chaval ojo cuidado somos malísimos todos, eh aquí desempate mayor número de tiros pues, pues, no sé yo, eh hay que tirar a muerte no uh, la han fallado vale, vale, vale vamos vamos está la nuestra ahí va llevamos más tiros nosotros no, ellos llevan más tiros tú llevan seis y nosotros tres, creo venga, venga algo así sí no, tres, cuatro y ellos siete bueno, el pedro es cuatro y ellos siete termina en cuatro ellos cuatro o sea, nosotros cuatro y ellos siete tíos o sea, que hay que marcar en treinta y nueve segundos pues, toma ya está ni quitado llevábamos nosotros siete tiros y llevan cinco, eh organic grog no ah, que nosotros somos organic grog joder claro, he visto organic grog y he dicho pues, son los otros jajaja bueno, bueno no está bien está bien está bien oh, vaya, tío ya lo teníamos casi entonces sí cuarenta y tantos segundos y demás voy a hacer una llamada vale si yo voy a cortar el stream ya ok el stream y el juego no no, el juego no ah, vale luego echamos otra pues, nada me boteo un momentito ¿vale? vale, vale venga hasta luego chavales Gracias por ver el video.